El proyecto casi utópico que comenzó una década atrás para crear un paseo andaluz en pleno centro de San Rafael cobra cada vez más fuerza y el fin de semana se inauguró la nueva sede sociocultural del centro andaluz San Rafaelino con presencia de representantes de las 20 instituciones que conforman la Federación Argentina de Centros Andaluces que además aprovecharon para tener su asamblea anual en el departamento sureño. Es un día de fiesta, un día de fiesta para el alma, para el recuerdo, para el esfuerzo, para la dedicación porque tenemos una comisión directiva que estos días ha demostrado lo que es trabajando a full con mucho cariño, con mucho entusiasmo, muy agradecida al presidente de la Federación de Asociaciones Andaluzas de la República Argentina que permitió que la asamblea se realizara hoy, el día de la inauguración para que así todas las instituciones andaluzas de todo el país pudieran estar hoy presentes en este acontecimiento tan bonito que no es solo se remonta o se reduce a la inauguración de una sede sociocultural sino que estamos cumpliendo los 50 años de vida. Lo celebramos, lo celebramos porque todo lo que tenga el nombre Andalucía sirve como para seguir potenciando las nuevas generaciones, ¿no? Todos sabemos que en la inmigración ya no hay más inmigrantes y estamos trabajando con segundas y terceras generaciones hijos y nietos de andaluces y todo lo que tenga el nombre Andalucía, el sabor, el color y el olor a Andalucía lo celebramos y lo festejamos. La verdad que estoy muy contenta, hace poquito que los estoy representando, hace septiembre más o menos antes estaba Valentina y bueno, sí, la verdad muy contenta de estar principalmente en este evento tan importante para ellos. Yo pienso que no se tiene que perder esto que los jóvenes nos tenemos que interesar más para que no se vaya perdiendo lo lindo que tiene todo esto. Han logrado un edificio que va a ser el orgullo de San Rafael un ícono en San Rafael yo no sé si habrá otro edificio tan bonito y con tanto amor como este. Un paseo andaluz aquí en nuestra tierra que hace eco de esas tradiciones que llevan las familias en su corazón que viven y que transmiten de generación en generación y que se integra en toda la riqueza de las colectividades que hay en la ciudad. El proyecto comenzó hace ya varios años, aproximadamente 10 años con la intencionalidad de hacer el paseo Andalucía, tal y así se llama toda esta parte del paseo con la donación de terreno de tanto del centro andaluz como de los vecinos al municipio que realmente lo que el esfuerzo del municipio es maravilloso y digno de destacar. Y se comenzó con uno de los edificios con una de las provincias de Andalucía que es la provincia de Huelva que es donde se encuentra la ermita de la Virgen del Rocío que es nuestra patrona. Bueno, la comunidad creo que es una de las más importantes del país tal vez no es la que tiene mayor cantidad de inmigrantes que ya obviamente quedan pocos y descendientes pero es la que más registra actividad a través de todo el país o sea, si hablamos de comunidades importantes diríamos que por la inmigración son los gallegos pero nosotros realmente hemos estado siempre unidos, somos 20 instituciones y realmente marcamos un compás en todo lo que hacemos. Vengo de Comodoro Rivadavia, a la asamblea y al congreso que realiza nuestra federación juntamente con el centro andaluz aquí de San Rafael en el cual es para nosotros, digamos, la reunión, el congreso más importante que tenemos anualmente venimos acá y realmente esto para nosotros es extraordinario. Es un trabajo que se puede tomar con mucho ejemplo con mucho ejemplo porque son trabajos con mucho esfuerzo y no solamente de una persona sino de todo somos toda una familia, que sea socio, que no socio, todo el que participa, el que comparte para nosotros es un orgullo.